Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo El Parque Metropolitano de la Solidaridad Iberoamericana como lo señala el creador y ejecutor del proyecto original Fabián Medina Ramos iba a hacer un saneamiento y rescate específico de la represa de Osorio totalmente contaminada desde los años 60 del siglo XX pero resultaba más interesante como una pieza en un largo rompecabezas que era necesario armar, el rescate de la cuenca completa que incluye el río homónimo que nace en Santa Cruz de las Huertas muy cerca de la actual Central Camionera Metropolitana de Guadalajara y afluente principal, además del Rosario uno de cuyos aportadores más importantes es el hoy denominado Río Azul en Loma Dorada Tonalá La idea general de sanear y rescatar áreas verdes en las márgenes de los cuerpos de agua sigue como una utopía pero actualmente moviliza a cientos de ciudadanos de varias de las 207 colonias urbanas sobre las que se extiende la cuenca de casi 5.200 hectáreas equivalente a 7% de la superficie metropolitana y que podría contener cerca de medio millón de pobladores Cumplidos 30 años de la constitución de lo que permanece como mayor parque urbano de la metrópolis los integrantes del colectivo Tonalá trabajan con dificultad para convencer a las autoridades locales y federales de que es posible un rescate ambiental completo de la cuenca desde sus manantiales hasta su desembocadura en la barranca de Oblatos, en la colonia Jalisco en beneficio de una densa red de colonias populares cuya calidad de vida, si bien ha mejorado paulatinamente desde que se inauguró el parque se mantiene a la saga en temas como calidad del agua y espacios abiertos públicos pese a tener mayores densidades por vivienda que el resto de la ciudad el colectivo Tonalá de la colonia Loma Dorada está aliado al Comité Social de la colonia Educadores Jalicienses al foco tonal de la colonia Santa Cruz de las Huertas y a las asociaciones civiles Alma Rosarense y Derechos Humanos su labor empezó en 2009 con una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco que derivó en la recomendación 328 diagonal 09 con la que se logró mantener libre de descargas al afluente Río Azul durante seis años la historia positiva se frustró con la construcción del edificio del Instituto de la Juventud justo sobre los manantiales lo cual redujo en 80% las aportaciones de agua y derivó en una nueva recomendación 15 diagonal 2019 para atender el problema el éxito político fue completo las autoridades aceptaron la recomendación pero en los hechos muy poco ha cambiado es por eso que la unión de colectivos se ha consolidado y ha planteado en octubre de 2021 la necesidad de atender la totalidad de la cuenca donde todos los conflictos convergen y se reflejan en el agua yo habito en esta colonia desde que tenía 5 años hablando hace 35 años y mis hermanos somos 5 hermanos veníamos a bañar aquí aquí no había en aquel entonces no había muchas de las construcciones que hay aquí alrededor Loma Dorada estaba como en medio del campo entonces estas zonas veníamos a hacer día de campo y era muy diferente el río estaba totalmente limpio nos metíamos a bañar igual que muchos niños de la colonia y pues bueno así pasamos nuestra juventud nuestra niñez recreándonos por aquí cuando crecemos más o menos hace 5 años después de que nos bañábamos no tardó mucho en urbanizarse y empezar a ensuciarse empezó a tener el problema permanente de las aguas residuales y pasamos nuestra juventud nuestra adolescencia y pues nuestra ya somos adultos o adultos jóvenes y empezamos a a pensar por qué está sucio veíamos las causas del problema y es como omisión de responsabilidades del gobierno entonces con nuestra nostalgia de que tenemos de la niñez y imaginando ese lugar tan bonito que fuera tuviera un río limpio pues quisimos defenderlo entonces nos unimos formamos el colectivo Tonalá y una iniciativa vecinal que formaron ahí distintas familias de aquí de la colonia Loma Dorada y en un terreno que está de este lado en esta dirección aquí como a 70, 80 metros está es un área que empezamos a recuperar recogiendo basura ¿y qué zona federal? esa es parte pues ya de hecho hay una parte que ya está reconocida como zona federal porque a través de la lucha nosotros hemos en parte hemos buscado que se reconozca el cauce por Conagua como un arroyo o río porque la hidrología si tú ves la hidrología de Inegi está desaparecida no tienen la hidrología dibujada o identificada entonces igual como los nombres no tienen arroyo en la cultura igual en Inegi ya no los consideran ¿no? entonces buscamos que se reconociera hicimos un levantamiento topográfico una institución que nos ayudó a hacer el levantamiento topográfico ¿qué institución? una prueba pericial Colegio Nacional de Peritos Topógrafos hizo y de acuerdo a la a la ley de aguas nacionales se vio que sí tenía características de río arroyo y se se determinó una zona federal ¿no? lo que marca la ley en términos de metros hacia los lados este y pues bueno eso ya te da la 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 información de que hay muchas construcciones a lo largo del empezando por esta que está invadiendo totalmente la zona federal empezando por la el Instituto de Alternativas para la para la juventud ¿cómo es la cuenca de Osorio? Carlos Chávez González hace una descripción este es el mismo afluente que el rosario aquí se llama río azul y abajo se llama el rollo el rosario ¿no? que es más caudaloso porque se juntan otros afluentes que igual vienen contaminados y llega más contaminado allá que lo que llega aquí la cabecera de esta cuenca aquí brota el manantial pero la zona de recarga sería hacia el Cerro de la Reina ¿verdad? zona de recarga estamos hablando hacia bueno todo alrededor del afluente ¿no? estamos hablando hacia hacia el sur hacia el norte este o este ¿no? o sea es un círculo alrededor del afluente que este es una línea que va marcando el parte aguas de y justamente es lo que tampoco se ha respetado o sea lo que tú mencionas se está impermeabilizando y entonces el agua ya no se recarga sino que va río va por superficie y provoca inundaciones además exactamente es otro problema ¿no? que tenemos aquí en todos lados las inundaciones no se infiltra se va por las calles y este y se inunda y además que los drenajes o las las alcantarillas están tapadas con basura ¿no? como problemas que se juntan y digamos que bajo esta óptica lo que ustedes están buscando es que se respete el ciclo del agua a final de cuentas sí 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 y y pues bueno y que qué bonito sería tener en nuestra ciudad ríos arroyos limpios que pasen que podamos que por los que pasamos para ir a trabajar por los que pasamos para ir a la escuela o que después del trabajo lleguemos a un ratito a relajarnos a un río arroyo limpio el que hizo el proyecto de Osorio el arquitecto Fabián Medina me comentaba que la idea cuando se hizo el proyecto de Parque Solidaridad era que los ríos de la parte alta hablaba él del Rosario y todo esto se convirtían en algún momento también en una como red de parques yo no sé si sea un sueño en este momento irrealizable pero tiene cierta lógica que un río para conservarlo conservando su servidumbre federal pueda ser una red de parques claro, claro, exactamente suena bien suena bien una red de parques que todas las zonas que no están urbanizadas se convierten en áreas verdes con árboles se conviertan pueden convertirse en huertos urbanos que mucha falta hacen en cuestión de alimentación y fuertes problemas con la cuestión de los tóxicos en la alimentación pueden ser frutales o de otro tipo y comunitarios que bien pueden ser terrenos muchos son terrenos públicos que se pueden destinar en lugar de otras cosas a que sean áreas verdes y ese sería un tratado para la cuenca serían espacios para la recreación de la población y tú hablas de comunitarios aquí es muy importante que la sociedad asuma su responsabilidad ustedes son un grupo de gente que ya despertó pero lidiar con esto implica también que toda la sociedad que habita en la cuenca se integre al esfuerzo y participe con la conservación claro claro si se ocupa que toda la población tengamos conciencia de esto o sea uno es los ríos estos ríos y arroyos que están en nuestro territorio por el que circundamos y este y otra es simplemente el problema del agua o sea como hemos tenido escasez el año anterior y este año y este año y a ver cómo nos viene este pero por problemas de escasez de agua cuando si nosotros pensamos en el ciclo del agua el agua nunca se acaba la lucha contra los intereses suele ser desigual en Santa Cruz de las Huertas las denuncias por despojo de espacios públicos son cosa cotidiana lo que pasa es que es eso efectivamente que no hay personas que se encarguen exactamente de eso de defender los espacios públicos y por eso por lo que nosotros estamos en eso defendiendo los espacios públicos por ejemplo aquí lo que viene siendo el predio del barro venimos de hace muchos años hemos ya corrido a nueve personas de aquí hay siete cuentas catastrales de ese predio nunca nos han ganado como vecinos como ciudadanos pero ahora sí se están tardando más en echar a estas personas porque parece ser que pues ha habido dinero de por medio de la administración pasada y esperemos que en esta administración pues ahora sí ya se haga algo por los espacios públicos que cada vez lo estamos perdiendo más como comunidad y como pueblo aquí en Santa Cruz de las Huertas sintéticamente como cuántos casos como este del barro tienen ustedes ubicados dentro de la superficie más o menos unos siete siete casos siete casos de predios invadidos y otros más que hemos sacado nosotros adelante por medio de denuncias y por medio de que también nosotros nos hemos puesto pues a la defensiva de nuestros terrenos porque especialmente es eso que la comunidad también se meta a pelear lo que es nuestro pero también siempre y cuando que la por ejemplo las autoridades estén de acuerdo con lo que estamos haciendo y que también nos avalen como ciudadanos porque digo si hablamos de predios públicos en realidad usted le está haciendo el trabajo al ayuntamiento que debería el ayuntamiento hacer por su cuenta ¿no? exactamente y usted no tiene recursos como el ayuntamiento no, no la verdad que no y otra de las cosas según eso este predio ya está en el litigio pero no sé qué tan cierto sea eso porque en litigio ya estuvo entonces yo tengo entendido que jurídicamente dos veces no se puede juzgar el mismo caso entonces pues no sabemos qué tan cierto sea eso necesitan información para saber realmente qué están haciendo necesitamos información necesitamos que el gobierno se adentre más a este tipo de casos como por ejemplo el de aquí de Santa Cruz de las Huertas conocido como el barro el predio del barro ¿algún común denominador en los siete asuntos que dices que han impugnado? no sé si tenga que ver todo con espacio no también también han sido propiedades privadas las que tienen las que tienen invadidas nada más que ahí nos hemos unido como vecinos hemos apoyado a las personas que de alguna manera tienen sus terrenos invadidos y los hemos sacado a veces por la fuerza hemos peleado pero parece ser que eso no ha llegado a oídos del gobierno de Tonalá ¿y tú podrías decir que de los espacios patrimoniales de la comunidad estos espacios tienen que ver con la hidrografía ¿son los más codiciados? son los más codiciados por el agua que hay todos están codiciando el agua porque saben bien que al final de cuentas el agua es la que hace valer el terreno es por eso que muchas veces nos han peleado en el barro y nosotros lo que queremos es que nos dejen en paz con nuestras aguas con nuestro pueblo eso es lo que queremos nosotros ¿ya se acercaron a las autoridades municipales que entraron ahora? ya nos acercamos ha habido acercamientos con la administración pasada también hubo muchos acercamientos la administración pasada pues se disculpa la expresión pero no valió un cacahuate porque pareciera ser que estaban en comunión con ellos esperemos que esta administración de Sergio Chávez Dávalos ahora sí nos haga caso como ciudadanos eso es lo que esperamos en verdad ¿él en particular ya se comprometió con el pueblo? no, nada más por de palabra pero en escrito no hay nada de palabra sí pero pues tú sabes a veces las palabras se las lleva el viento me encuentro en un paraje muy cercano a los manantiales donde nace este tramo de la cuenca de Osorio o Rosario que se llama el río Azul es un río que tuvo otros nombres en el pasado pero que en este momento la apropiación ciudadana con este movimiento de rescate le denominó Azul río Azul la lucha ha sido muy cuesta arriba pero este espacio en particular es interesante porque lograron mantenerlo al margen de los intereses inmobiliarios que son muy comunes aquí en Tonalá y del mal manejo urbano que tiene todo el territorio o sea aquí era un sitio para disposición de basura aquí las aguas negras aquí los azolbes todos los malos manejos que se dan en todo el territorio contiguo aquí venía a reflejarse el gran triunfo entonces de este movimiento de rescate en Tonalá es que esto es como un modelo del espacio de la servidumbre federal del arroyo que puede ser replicado más abajo y que en un momento dado como bien lo ha dicho el arquitecto Fabián Medina puede ser una red de parques que termine en el parque de la solidaridad y que le dé sentido al rescate que se inició en los años 90 justamente en la antigua presa de Osorio esta zona está mucho más habitada son cientos de miles de habitantes ya en esta cuenca que abarca más de 200 colonias en Tonalá y Guadalajara y bueno el desafío es verdaderamente enorme ¡Gracias! 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 Cuenca de Osorio Oriente de Guadalajara Características generales 5.174.49 hectáreas Perímetro 38.22 kilómetros Longitud total de red hídrica 20.04 kilómetros Longitud de Afluentes Río Azul Arroyo del Rosario 4.01 kilómetros Camichines Osorio 2.9 kilómetros Río Osorio 7.4 kilómetros Arroyo del Manantial 2.07 kilómetros Arroyo Los Chorros Santa Cruz de las Huertas 0.97 kilómetros Arroyo Colonia Educadores 1.4 kilómetros Arroyo del Seti 1.29 kilómetros La Cuenca de Osorio casi en su totalidad Está urbanizada con 64 colonias del municipio de Guadalajara 18 colonias del municipio de Tlaquepaque 125 colonias del municipio de Tonalá Sin urbanización en el municipio de Zapotlanejo solo el área silvestre de la Barranca de Huentitán En total 207 colonias ¡Gracias! ¡Gracias! El arquitecto Fabián Medina Ramos continúa su explicación de cómo se creó el Parque de la Solidaridad Iberoamericana Convergen muchas cualidades y casualidades que hicieron el proyecto posible Porque se hablaba de un parque ecológico Bueno ¿Qué es lo ecológico en un parque? No son los árboles no son lo que sea y también parte de la propuesta era dejen que las vacas se metan son las que comen el pasto lo fertilizan etcétera entonces ahí sí creo que sí se vale el concepto de un parque ecológico no solamente usado por los vecinos o por el género humano sino también por las vacas los borreros los patos Que además tenía mucho que ver con la forma de vida que se tiene en la zona o que se tenía más antes Claro, claro así era pero también se desecha la idea Bien entonces tenemos esta parte plana el salón de usos múltiples y luego tenemos la avenida la prolongación de gigantes pero luego a partir de ahí continúa un poco toda esa zona plana y ahí hay trece canchas de fútbol ¿Sí? de todos tamaños desde el infantil hasta el reglamentario y veinte veintitantas canchas de básquetbol y de voleibol dentro de una zona arbolada con graderías naturales hay una de esas canchas que tiene medidas reglamentarias hay una pista de atletismo reglamentario también hay una pequeña una pequeña gradería techada incluso tengo entendido que en alguna ocasión o durante un tiempo hubo una escuela de fútbol por parte de las chivas ¿Sí? y todo viene con pasto demás etcétera etcétera con el incentivo de que a un lado de la cancha existe un pozo que ya estaba allí entonces se aprovechó se puso una bomba para regar etcétera entonces hay una cierta infraestructura para darle mantenimiento a esta zona de atletismo se llegó a mencionar que y aquí abro otro paréntesis se llegó a mencionar que toda esta parte deportiva pudiera utilizarse como pistas de entrenamiento para los juegos panamericanos que fue otra oportunidad perdida para el parque no les hicieron caso otra oportunidad perdida pero ¿por qué? por la discriminación por la tradición de que de la calzada para allá y de la calzada para acá etcétera y entonces esta propuesta se desecha incluso a propósito de propuestas desechadas ¿por qué se llama de la solidaridad? ¿sí? pero entonces aquí otro capítulo cuando se inician las obras se analizan se se empieza todo esto a trabajar etcétera en una visita que hizo el presidente de la república Salinas de Gortari a la colonia Jalisco que queda a la orilla de la barranca pasa por allí y le dice al gobernador Cosío oye ¿qué cosa es esto? ah estamos haciendo un parque ah oye pues está muy interesante y además es un parque muy grande te propongo una cosa aquí no estoy inventando es histórico porque hay testigos yo te doy la mitad de lo que cuesta el parque pero se va a llamar de la solidaridad por el programa del presidente de solidaridad sí además el programa de solidaridad estaba en toda la república entonces el parque metropolitano de Osorio se convierte en el parque de la solidaridad iberoamericana pero como que se encadenaron varias casualidades ¿no? sí claro porque en el 90 antes de la crisis que usted me menciona nadie pensaba que ahí se fuera a ser un parque se hizo por la crisis fue una respuesta a la crisis entonces en realidad el proyecto se hace con una velocidad rapidísima bueno a esa velocidad rapidísima es que se pensaba inaugurar el 14 de febrero del 92 los 450 años de Guadalajara pero la condición de que se aporta la mitad de lo que va a costar el parque a que se inaugure antes cuando fue la reunión de los jefes de Estado cuando fue la reunión de los jefes de Estado que incluso se mencionó que el salón de usos múltiples pudiera utilizarse para la reunión de los jefes de Estado pero como para los jefes de Estado si esto ve los alrededores como están si no hay colectores hay malos olores hubiera sido un gran baño de realidad sí claro bueno ese es otro capítulo el baño de realidad muchas buenas ideas terminaron desechadas otras se improvisaron a pocos meses de la inauguración después de la zona deportiva hay una lo que era un atracadero alrededor de digamos una glorieta que eso sí existe hay una pérgola etcétera en donde yo pensé que esto podría ser como una especie de parian y que se permitiera que hubiera venta de comidas etcétera que hubiera mariachis en fin adecuarse a la zona pero este nunca se se llegó a realizar y creo que es una zona que no está muy utilizada porque no hay un por alguna razón antropológica o social no hay visitas familiares para hacer technique etcétera más bien lo que tiene bastante éxito es la zona deportiva porque sábados y domingos si hay no sé mínimo cinco seis mil espectadores y jugadores etcétera bueno además hay dos dos canchas de 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 béisbol una reglamentaria que sí se usa hay una zona para para bicicross está la zona digamos que no que hemos hablado de la 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 etcétera y finalmente llegamos a la a la cortina que también está semi abandonada no ah pero hay una hablaba yo de esta florieta que servía como un paso nuevo entre guadalajara y tonalá pero no tampoco se utiliza si porque este es un paso peatonal y había la 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 propuesta de atravesar el arroyo con un puente bien diseñado etcétera etcétera pero en una ocasión que hay una visita pues que hubo una visita preliminar del gobernador con eminentes políticos a nivel nacional precisamente para ver las obras y para conocer la próxima reunión iberoamericana entonces le pregunta no me acuerdo quién de ellos porque eran senadores diputados federales etcétera le preguntan al gobernador Cossío dónde vamos a hacer dónde vas a hacer la estela conmemorativa pues pues la estela no hemos sí 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 ahora que veníamos en el autobús dijimos que sería muy bueno tener una estela conmemorativa entonces el gobernador voltea y me dice arquitecto ¿en dónde la vamos a hacer? entonces me parece muy buena la táctica ¿no? pues pasar la pelotita entonces pues no digo que casi me lo saco de la manga sino me lo saco de la manga pues miren exactamente en este lugar donde estamos y que estamos explicándoles el proyecto y todo esto es un lugar muy adecuado ah pues encárguese pero para esto faltaban tres meses para la inauguración y para la para la reunión iberoamericana ¿no? entonces ya se van y me dejan en el carrito de hacer la estela ahí está es una especie de faro es una estela de 50 metros de altura metálica que sirve para ubicar como todo el parque en sí está de la calle para abajo entonces esta estela es como un faro que señala la existencia de este parque aparte de los problemas inherentes a la obra y sus dificultades de ejecución la tenencia de la tierra emergió como un conflicto real que obligó a hacer ajustes en el ambicioso proyecto añade Medina Ramos estamos hablando entonces que cuando entran ustedes a trabajar primero el tema del saneamiento desalojo de las aguas negras hasta la inauguración ¿cuánto tiempo ha pasado? menos de un año menos de un año ¿verdad? sí fue rapidísimo sí porque bueno ya una vez que se va el presidente Salinas pues bueno nomás ¿en qué nos metió? ¿cómo? nos recortan seis meses de obra pero nos dan el 50% del costo 50% que se supervisa en dos ocasiones por el secretario del presupuesto a nivel federal ¿era Salinas? no Salinas era presidente ¿era Cedillo? Cedillo tenemos la visita del secretario Cedillo en dos ocasiones a ver las obras a ver si era cierto que estábamos trabajando ¿sí? otro paréntesis también pues más bien anecdótico esto evolucionó tanto evolucionó tanto buenos días se habían construido provisionalmente las 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 avenidas que sería la prolongación de la avenida Patria Patria Oriente que ahora pues no se llama Patria se llama Malecón ¿sí? Malecón con una cerca de alambre porque y aquí regreso a lo que comentabas y la pregunta ¿quién era el propietario? porque como eran ejidos cuando se construye la presa la cortina de Osorio se invaden los ejidos entonces jurídicamente cuando se desechan las aguas los ejidatarios podrían decir devuélvanos nuestros ¿sí? entonces esta cerca de alambre controló hasta cierto punto la la invasión o la recuperación del ejido de Teplán de Coyula etcétera etcétera que supongo se negoció con ellos ¿no? claro claro pero claro pero por otro lado ¿para qué lo querían los ejidatarios? ¿sí? porque ya no se podían sembrar hortalizas etcétera porque esto lo menciono porque al lado norte de la cortina de Osorio se desalojan una serie de invasiones pero después los ejidatarios jurídicamente lo recuperan y todo lo que se había proyectado para hacer un mercado de flores porque un mercado de flores y de hortalizas se vuelve a utilizar en vivienda entonces ¿que es donde está Lomas del Gallo? no al otro lado de la cortina al otro así se llama Lomas del Gallo Lomas del Gallo probablemente sí sí me dijeron los vecinos los vendidos los ejidatarios claro claro jurídicamente está correcto entonces se dijo bueno indemnicen a los ejidatarios y conservemos el parque cosa que no sé en qué situación jurídica esté también o sea como te das cuenta esperemos que sí porque imagínese 30 años y que esté ahí frágil la propiedad sí exacto y con eso de que no prescriben los derechos agrarios espero que sí lo hayan resuelto sí puede ser sí un breve espacio que no hace olvidar una ciudad dividida por el imaginario social una vez que se inaugura se empieza se empieza a utilizar etcétera pero aquí hay un problema común para todos los parques el el cuidado de ellos sí que de algún modo representan un barril sin fondo sí y además un parque que es el mayor parque de la zona metropolitana más grande que el parque metropolitano del poniente sí que por otro lado hay esta diferencia social económica antropológica del parque de la solidaridad al oriente y el parque metropolitano al poniente sí entonces hay que visitarlos para darse cuenta cuál es esa diferencia pero eso ya corresponde a los antropólogos y sociólogos para decir por qué por qué es esa división por qué es esa diferencia que es una forma de retratar muy bien la sociedad tapatía histórica la ideoconcrasia el oriente y el poniente aquí también hay otra barrera más drástica todavía en el sur en Guadalajara en la zona metropolitana pero no hablamos de la Guadalajara del sur del otro lado de la vía alegraos con las flores que embriagan las que están en nuestras manos que sean puestos ya los collares de flores nuestras flores del tiempo de lluvia flagrantes flores abren ya sus corolas por allí anda el ave parlotea y canta viene a conocer la casa del dios un verso del poeta de Zahualcóyotl se estampó en la placa inaugural revelada por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1991 así comenzó una historia azarosa sin faltar el asombro de muchos visitantes inauguración por otro lado de una pequeña zona porque el resto pues dijimos pues no vamos a alcanzar entonces vamos terminando esto muy a la mexicana llamémosle así a inaugurar un parque para que las fotos salgan bien que no está terminado entonces efectivamente el presidente Salinas llega a hacer la inauguración devela una placa con un pensamiento de Zahualcóyotl sobre las visitas extranjeras etcétera etcétera la inaugura hay una serie veremos un poco más adelante las fotografías de esa fecha y y se va pero decía dos o tres meses después se realiza este congreso con urbanistas que venían de España de Italia de Holanda de Alemania etcétera a este congreso convocado y según esto patrocinado por la iniciativa privada en Guadalajara por constructores por empresarios del urbanismo entonces entre otras cosas se programa una visita al parque de la solidaridad naturalmente todos estos profesionistas se alojan en el hotel camino real se fletan tres autobuses para llevarlos al parque de la solidaridad poco a poco se va haciendo un recorrido del hotel camino real por el periférico por Vallarta por el centro histórico por Javier Mina etcétera etcétera por el periférico hacia el norte y poco a poco el aspecto de la ciudad va cambiando todo lo que viene siendo arbolado en aquella época del poniente etcétera se va perdiendo de repente llegamos a la prolongación de Patria y el chofer que iba adelante dice ya no sé yo no conozco esto ya no sé por dónde irme entonces no importa ya me paso yo al autobús de adelante ya vente por aquí vente por allá pero ya estamos transitando en calles de tierra de repente ya damos la vuelta porque habíamos llegado a la parte oriente del parque damos la vuelta lo recorremos y llegamos a la entrada en donde está la estel para esto se bajan ya los profesionistas los urbanistas y quedan impresionados porque naturalmente se acababa de inaugurar y estaba verde y era tiempo de lluvias entonces ¿qué es esto? un parque de esta naturaleza en medio de toda esta pobreza ¿cómo es posible? entonces ahí me paro el cuello yo y entonces hacemos una excelente amistad con los italianos también con los cubanos también con los los alemanes ¿sí? cosa que me da la me da pie para hacer una una presentación posterior en el siguiente congreso del 92 al final del 92 en Córdoba España el orgullo profesional como creador de un ícono del Oriente Tapatío no exime a Medina Ramos de reconocer que la solución de los problemas del parque está afuera del parque se construye un emisor de drenaje un emisor enorme que va abajo de la calle que corresponde a Patria a Patria Poniente un emisor en donde cabe un vehículo completo ¿no? porque es parte de la solución de del problema de las aguas negras de esa cuenca pero es solamente parte todavía hace falta en este momento la construcción de los colectores de una planta de tratamiento que nos permita utilizar esas aguas grises tratadas en el riego del propio parque o sea que la solución actual a la situación llamémosla así del parque no es dentro sino en el entorno fuera de la infraestructura hidráulica hidráulica y social también de parte de Tonalá y parte de Guadalajara justamente ahora que lo menciona para no dejarlo pasar ustedes desde entonces vieron que el problema de la contaminación venía obviamente de la parte alta de la cuenca y entonces se planteó esta posibilidad de que el parque de la solidaridad fuera solamente un eslabón de una serie de soluciones para el problema tanto en la cuenca del Rosario como en la parte del Rosario claro digamos que lo que se ve es parte de la solución pero no es la solución completa sí porque las aguas negras siguen llegando en grandes volúmenes y por eso yo mencionaba que la ley de fraccionamientos en otro tiempo obligaba a que los fraccionadores construyeran sus propios colectores y no dejarle el paquete al gobierno al gobierno municipal o estatal entonces me parece que los inicios de las leyes de fraccionamientos eran mejores antes que ahora porque ahora se goza de una serie de prebendas que antes no se tenía y que además representan el costo la comodidad y la infraestructura de estos nuevos desarrollos urbanos sí claro y además de resolver el tema del agua el planteamiento era que tuvieran más áreas verdes que era también ustedes han visualizado la tremenda escasez de áreas verdes de todo el oriente de la ciudad claro claro porque la ley vuelvo a mencionar la ley de fraccionamientos permitía que del 100% del terreno urbanizar se restara del área bruta el 15% para donación de áreas de uso múltiple parques mercados qué sé yo y el 10% de la superficie urbanizable para escuelas sí eso ya no se hace no solo no se hace sino se puede negociar se dice bueno yo tengo que dar un X 10% que equivale a tanto 10% del monto total pero yo lo voy a dar al ayuntamiento para que haga lo que quiera con él sí claro pero no hay escuelas no hay mercados no sabemos en qué se utiliza ese dinero sí no hay parques y esa lucha afuera del parque de la solidaridad es la que libra el colectivo tonalá ver los resultados de las omisiones gubernamentales no borra las culpas de cada ciudadano cuyo estilo de vida daña el entorno hay mucha inconsciencia o falta de sensibilidad hacia hacia lo que es los arroyos y ríos entonces pues se ve mucho que la gente viene a tirar basura bolsas de basura este escombro tienen obras vienen a dejar en el cauce este llantas este ahí podrán ver así algo de llantas en todo en todo el cauce si lo si lo si lo si lo visitan este a y pues y como que eso se vuelve normal como que pierde valor los ríos y arroyos en la ciudad es este como una característica que tenemos en la cultura urbana y pues muchas cosas aquí por un lado pasa la la tubería del siapa de drenaje que este circula todas las aguas residuales de la colonia pero tiene muy poca atención no le dan buen entiendo que hubo un accidente recientemente con esta tubería verdad si hace como dos meses un mes aquí a unos 10 metros hubo este se tapó lo que pasa es que se tapan las tuberías y los registros con la misma basura de las calles es un problema ambiental este donde la población tenemos mucho mucho que que ver no desde tirar una basura en la calle resulta que se va los drenajes y se saturan las tuberías y es lo que pasa aquí se saturan y se desbordan los aguas de drenaje y vienen a llegar al arroyo el río que este es su nacimiento pero desde su nacimiento podemos ver que es un río de agua negra en realidad es un río arroyo que se ensucia por la por la inconsciencia social y la mala atención de los gobiernos que bien tú puedes ver tuberías con agujeros mal unidas que están desbordando agua residual constantemente o de manera puntual cuando llueve sobre todo que se acumula la carga de agua desborda por allí y hay más basura además y se tapa es un problema fuerte que a la vez también las autoridades no hacen lo suficiente por arreglar y pues hacen conjugan pues las autoridades con un problema de de este ecológico como es un río arroyo sucio y que este hacen que esto esto tener ríos arroyos sucios en la ciudad pues sea algo normal para la sociedad y para los gobiernos cuando es un derecho humano tener un medio ambiente sano estipulado por acuerdos internacionales por la misma ONU este y y el derecho a la salud está establecido en la constitución no pero no es algo que no se atiende lo más extraordinario es que pese a toda la problemática que me dices yo veo peces en este arroyo que aquí nace este manantial y bueno pues esto habla también de la resiliencia del poder de la naturaleza del poder de la vida pese a toda esta adversidad claro 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 no esta agua es tiene tiene este la calidad para ser potable esta agua de este si si hay organismos vivos que además son peces no son organismos porque hay ciertos organismos que están como adaptados al estrés a la contaminación pero estos son peces si exacto en 2009 hicimos muestreos del agua de aquí de este manantial lo enviamos al al CUSEI de la Universidad de Guadalajara y le hicieron estudios de diferentes este tipos para determinar la calidad del agua y se 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 determinó que el agua tiene calidad de ser del agua potable el problema crece por acumulación de años y de distancias explica don Juan José Espinosa Solís ya empezaba la contaminación ya empezaba esta parte a oler feo ya empezaba porque estaban naciendo varias colonias aquí alrededor pero es obvio que era bastante menos bastante menos la contaminación de tal forma que si si había familias por aquí haciendo día de campo oiga y entiendo que todo esto es de tenencia de origen ejidal de elegido el rosario si si todo esto era elegido y ya tienen regularizado la tenencia de la tierra no no creo en el 100% no ahora el problema que ustedes los ha hecho unirse incluso unirse a otras organizaciones tonaltecas es el problema de la contaminación de la cuenca específicamente la contaminación de la cuenca platíqueme cómo es ese problema aquí para ustedes aquí el problema se se manifiesta básicamente en dos yo digo que en dos vertientes es el olor el olor en tiempo de frío se disemina bastante no se no sube por la cuestión de los del efecto ese que se llama de la inversión térmica el olor se queda bastante tiempo abajo todo lo que son los meses de frío es más o menos octubre noviembre diciembre enero febrero si nos vamos a los meses de marzo abril mayo que empieza que es calor y lluvias es demasiado zancudo demasiado zancudo y mucha enfermedad potencialmente yo siempre he dicho que potencialmente estamos esperando inundaciones en esta parte ¿por qué? bueno porque están cerrando el cauce con escombro estamos cerrando el cauce y lo más seguro es que tenga que haber inundaciones en un momento dado y agreguemos que si la parte alta de la cuenca se está urbanizando pues también va a caerles más agua de arriba ¿no? sí y más contaminada pero sí sí le repito hay partes donde se está cerrando porque la gente viene a tirar escombro entonces cierran el cauce y en una buena tormenta el agua va a buscar por dónde salir obviamente me está hablando de varias cosas en las cuales el ayuntamiento tendría que tener respuestas o sea tendría que prohibirse tirar escombro tendría que prohibirse arrojar agua contaminada tendría que entubarse todos los drenajes nada de esto ha pasado por lo menos en los años que tenemos luchando por esto no hemos visto nada en esta parte del rosario aquí podemos en esta parte podemos encontrar yo creo que por lo menos unas 40 o 50 descargas de aguas residuales por lo menos obviamente la gente las cubre con tierrita las cubre con pasto pero aquí están aquí si le caminamos aquí vamos a encontrar por lo menos 40 o 50 ahí está una no menos ahí está ahí está una la gente la gente lo sabe disimular pero el ayuntamiento no el ayuntamiento no hace su trabajo por lo menos en esta zona no hemos visto que venga a por lo menos ubicar y decir cierra tu toma regulariza tu toma no hay nada de eso menos sacarle la basura si notan aquí hay una cantidad enorme de basura nos encontramos en un predio que se llama El Barro prácticamente es el origen de la cuenca de Osorio prácticamente se traspasa esta es la autopista a México y del otro lado están los manantiales donde nace esta cuenca de más de 5 mil hectáreas que tiene probablemente medio millón de habitantes tiene muchísimos problemas porque como todas las cuencas del oriente de la ciudad no ha sido atendida en el tema del agua la contaminación es grave el encauzamiento de los arroyos en canales estrechos zonas de inundación zonas de derribo de escombro es parte de la problemática cotidiana de estos habitantes que desgraciadamente están reclamando que la autoridad a los tres niveles de gobierno por fin ya les haga caso y se intervenga para resolver los temas de todo este proceso pervertido el ciclo del agua modificado que se ha cambiado que se ha trastornado y que está afectando su calidad de vida también en la misma cuna del osorio el manantial principal de santa cruz de las huertas pues esta escena era muy verde todo muy arbolada esas partes que ya ahí ahí estaba la en los los tanques una bomba de agua donde se surtía a santa cruz de esta agua agua potable porque es agua muy limpia inclusive de aquí se consumía para tomar no se filtraba ni nada es natural el agua al paso del tiempo bueno ya después ya el siapa nos metió el agua y esto ya se canceló pero esto agua surtía muy bien a santa cruz de las huertas y supongo que antes de que existiera esto estos eran tierras de labor tierras agrícolas bueno aquí nunca ha sido porque es nunca ha sido agrícola aquí porque había bastante agua aquí nunca aquí hay manantial hay manantial pero digamos las tierras de alrededor del ejido ah si todo eso era son lugar de siembra que sembraban maíz maíz cacahuate frijol que era lo que más yo recuerdo que se sembraba y cuando cambia la historia de santa cruz cuando se hace la central caminera o desde antes no desde antes empezó a cambiar ¿qué pasó? pues unos empezaron a a vender y otros ya pues se hacía mucho de las de cultivar y eso fue cambiando fue cambiando o sea y ya después ya vino la central y eso de una manera pues la invasión pues de de un momento ya quedó los terrenos ya Ali ya vendieron y entonces ya se acomodó digamos que llegó la ciudad llegó la ciudad y en términos de calidad de vida para ustedes ese cambio ha sido duro para ustedes ha sido bueno ha sido malo como lo piensa usted bueno para nosotros de una manera ha sido malo entre comillas porque mucha gente empezamos a salir a trabajar por fuera de aquí porque aquí la fuente de trabajo era era la artesanía de barro hacer tubos que con todo lo que se lo que se consideraba en barro y aquí se hacía después de eso pues ya muchos estudiamos o muchos no estudiamos pero empezamos a salir ya fuera de aquí de Santa Cruz hay uno que otro que son aquí artesanos y todavía están trabajando y cuando empezó la contaminación que ustedes están ahorita muy preocupados como vecinos y como integrantes de esta unión que se anunció de Tonalá para la cuenca justamente de Osorio el Rosario justamente uno de los problemas serios es la contaminación cuando empezó la contaminación y cómo les afecta no pues nosotros la contaminación nos empezó cuando empezaron muchos fraccionadores empezaron a yo creo que vendieron y empezaron a fraccionar todo lo que es allá por la parte de que es Santa Cruz pues hablamos de lo que es loma dorada ya empezó a contaminar lo que son los arroyos ahí y parte pues también de Tonalá hay varias fraccionadoras y es como se han venido contaminando todos los todos los arroyos y termina pues lógico a la parte más baja que es allá en el Rosario ¿verdad? y aquí hablamos de que pues aquello está contaminado pero hablamos aquí de la fuente donde nacen nuestras aguas y aquí nacen limpias y todo está bien solo con nuestras flores nos alegramos solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza continúan los versos del Rey Poeta Mientras miles de moradores del Oriente Metropolitano de Guadalajara reclaman además de un parque de la solidaridad digno que los jardines arbolados los arroyos limpios las calles bien trazadas y seguras y los servicios básicos de calidad les ayuden a enfrentar sin tantas tribulaciones los azares e incertidumbres inherentes a cada una de sus vidas mortales territorio reportaje porque todos tenemos una historia que contar con el periodista Agustín del Castillo